Durante estas vacaciones decembrinas estará garantizado el servicio del agua potable en las zonas turísticas del puerto de Acapulco. La CAPAMA informó que tanto el área operativa como la técnica implementarán mecanismos especiales para asegurar el abasto del vital líquido para que los miles de turistas que visiten el puerto no padezcan por la falta de agua en los hoteles y en los principales puntos turísticos de este destino. En el resto de la ciudad se cuenta con la falta del servicio de agua debido a los trabajos de cortes de luz de la Comisión Federal de Electricidad, conocidos como libranzas, en los acueductos Papagayo 1. Por este procedimiento, las partes bajas de la ciudad no contarán con el servicio hasta el 30 de noviembre. También gracias a la gestión que hizo nuestra presidenta para la reparación de las zonas principales de las arrasaderas que les estoy comentando, nos están solicitando constantemente libranzas. Actualmente tenemos una libranza en Papagayo 1 que afecta toda la zona, toda la parte baja de Acapulco, zona costera, parte baja de la progresa, toda la parte baja de Acapulco, parte baja de Caleta. Ante el corte del agua, la alcaldesa Avelina López Rodríguez apeló a la comprensión de la población y aseguró que estos trabajos son con el propósito de mejorar las condiciones del puerto. Decir aquí en una conferencia de prensa que mañana van a tener toda la ciudad el 100% agua, no ciudadanos, esto es parte del abandono, del olvido y la corrupción en cual metieron Acapulco. Yo luego escucho que hablan muchos, pero los datos en sus periodos hablan, dicen lo contrario. Esta es la ruta y este es el inicio de muchas cosas buenas que vendrán para esta ciudad. Muchísimo dinero se tiene que seguir entacando. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.